¿Sabías que UCIS acaba de lanzar una nueva plataforma donde puedes revisar el estatus de tu caso? Pues buenas noticias. UCIS quiere darle más visibilidad a los casos y para ello lanzó una nueva plataforma que se llama MyProgress. En esa plataforma podrás revisar el estatus de tu caso, además de los papeles y documentos que UCIS ha recibido. Para llegar simplemente ve a google.com y escribe UCIS, U-S-C-I-S, MyProgress, que significa Mi Progreso. Una vez allá verás que el segundo link dice Case Status Online o estatus de tu caso en línea. Haz clic allá. En la parte de arriba a la derecha puedes elegir el idioma de tu preferencia. Luego escribe el número de tu caso. Si tienes dudas dónde encontrar ese número de UCIS, simplemente revisa una de las cartas que te ha enviado UCIS. Usualmente el número de caso estará en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Busca las palabras que digan Case Number o número de caso. Cuando le haces clic a Verifica Status, UCIS te proporcionará la información que tienen sobre tu caso, el estatus presente y los documentos que han recibido.